Hey wow, yo la conocí bailando, hicimos el amor bailando, yo la conocí bailando, hicimos el amor bailando. Vámonos full activo, azoteo Daddy con algo agresivo. Cuidado que termina más intensivo, porque hay mucho fuego en la pista bailando. Suelto, suelto, no se quite mami, let's go, let's go. No el pie le arrimo al tempo, tempo. Da la acelera, sigue, no, falle, vámonos, cállate, pica, pica. Abote, eriza la piel, madre, pica, pica. Hay aquel que tú bebes bien, que es mi zica, zica. Y ata como la gota, rica, rica, que bien rica, rica. Come on. Prestige, implorable. Oh, hey.